Hola a todos, bueno, hoy vamos a jugar Fashion Famous Este, por fin me carga el juego, por eso lo estoy jugando Necesitamos expandirnos, ¿saben? Entonces, bueno Pues vamos, dice, bienvenido a Fashion Famous Te vamos a regalar un diente de avestruz, ¿qué no? ¿Podemos ingresar un ID? Bueno, bueno, vamos a Iniciar con esto, pues tengo 4 minutos 200 tantos, 240 segundos creo, no me acuerdo Bueno, preparándome, ¿qué sé? Me salí volando Vamos a ver cuál es la temática Bajo el mar, uy, ya vamos a hacer Ariel, vamos a hacer Ariel ¿Qué sé? Vamos a hacer Ariel en este mismo momento ¿Vamos a buscar una peluca? O no sé No sé qué vamos a buscar, ¿qué sé? Vamos a ir buscando cosas y pelucas, porque es que Ando perdida, ¿saben? Bueno, ya casi vamos a terminar Falta poquito para que podamos, pues, tener esto Solo que de casualidad me saqué la peluca Así que, F, vamos a buscar una peluca porque ¿Sí? Y mira, la cosa blanca de acá no se me quita, güey La cosa blanca esa Bueno, ya vamos a ir a buscar una peluca Roja bonita, aunque parezca la de la, la del Ariel Me parece que este está bien, yo no sé Me parece que está bien Sí, me, 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 me llamó la atención, está bien Parece de la Ariel, a ver Rojito, ya está Ya estamos, solamente nos fue de abonarnos la piel blanca como la nieve Entonces, no, pues, tan blanca, sino, pero ya fue Vamos a buscar No sé Vamos a cambiarnos Ay, qué bonito, mira, tiene un conejo Bueno Vamos a ir a buscar acá una cara Un accesorio de cabeza Por aquí debe estar el conejo ¿O no? No, no está el conejo Pues no sé si es el conejo Quiero ponerme ese conejo en la cabeza Está bien bonito, el conejito Bueno, vamos a Falta poquito, güey, falta poquito Voy a seguir buscando el conejo Luego les comento si encontré el conejo o no Pues no logré encontrar el conejo Pero bueno, no importa, no importa Ya no importa Bueno, vamos a tener que votar por los Mejores atuendos Así que, pues, sí, vamos a iniciar Primero soy yo, güey, primero soy yo Quince, no sé Vamos a poner alguna opción Vamos a poner alguna opción aquí Porque la opción es si Olas Olas de mar Arre Listo, ya nos vamos XD Van a revelar los resultados finales Y... Güey, no gané Güey Güey, pero güey, no gané, güey Asterisco, caray Fin de asterisco Memores Güey, yo quería Yo estoy por el final, güey Yo era como Ariel, güey Ay, chal, que Que defraude Bueno, ya les hacemos una nueva partida Reina del jazz ¿Cómo que reina del jazz? Tipo, somos la Tipo, la La del país de las maravillas ¿Cómo se llama? La reina chongosa Esa Chongosa La reina chongosa Esa Vamos a buscar unos chongos Para la reina chongosa Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Cómo se llama Esos chongos Parecen que es pura laca Pero bueno Güey, caray Dice Vamos a buscar Cosas que Para que pueda ser La reina chongosa Más o menos Vamos tomando forma De la reina Porque No lo No lo tengo que encontrar No, güey Eso no hace de Yo qué sé Saborrarlo No, güey Me saqué la peluca Güey, me saqué la peluca Bueno, vamos rapidito A buscar algo para arriba No puede ser Esto de acá No, no, no No va a quedar bien No, mejor otra cosa No Eso no No creo que vaya a quedar Ahorita rápido Me voy poniendo Un accesorio para Voy buscando Un accesorio Para mi cabello Primero voy a patar De mis chongos De reina chongosa XD Ya que me doy cuenta Aquí estaba el conejo Pero bueno Vamos a ver Ah, mira, una corona La corona va a ver Ah, güey Se ve chévere Mi reina chongosa Creo que esta vez Sí vamos a ganar Ah, la piel, la piel, la piel La piel la tenemos que poner Blancota como la nieve Quince Ahí está Blancota como la nieve Bueno, ya va Ya inició Así que Vamos a iniciar La primera soy yo Así que pues sí Vamos a poner Alguna cosa pues Para que sea mejor Así un Como un alegrillo Que sea Como alegría ¿Sabes? XD Ya nos van a dar La lista de los ganadores Y los ganadores son Ay, güey Bueno Al menos estoy Al menos estoy En el podio ¿Sabes? Porque Si no hubiera estado En el podio Me muero Pero al menos estoy En el podio Y quince De hecho Yo una vez Solamente gané Una vez Que fue reciente Pero bueno Estoy en tercer lugar Owo Así que ya Vamos a buscar La siguiente partida Bueno La categoría es Conejito más lindo Entonces vamos a Buscar pues Vamos a buscar Algo para un Conejo ¿Sabes? Entonces no gane Porque no sé ni qué hacer Pero bueno Es que yo No sé por qué Pero tengo que Tenemos variedad de ropa Para poder cambiarme bien ¿Sabes? Pero bueno Ay, mira, güey Voy a hacer como Estás checa Voy a buscar Así cosas blancas Como las de un Conejo bien bonito Como banquito ¿Qué sé? Güey, ya se me va a acabar El tiempo Y ni siquiera sé Qué estoy haciendo, güey Voy a buscar Una cara bonita Pues como para personas ¿Qué te estoy? ¿Qué estoy? Ya me cambié Y estoy Y estoy ¡Ah, la piel! La piel! La piel! La piel! La piel, güey La piel, la piel La piel, la piel La piel, güey La piel La piel, güey La piel Ah, güey ¿Qué acabo de hacer? Rapidito, rapidito Voy a buscar un pelo Para que pueda Güey Ya me quedan Siete segundos Ya me quedo Con el de acá Ahí está Está más chévere Incluso Ya Ya No No alcancé Chales Invierno Ok Aquí vengo yo Aquí hice Con mi traje Extrañazo De conejo Pero bueno Está bonito Igual está bonito Lamentablemente No logré estar En el podio Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Admiren la belleza De manito Lamentablemente No pude estar En el podio Porque justo en ese momento Corté la grabación Espérate no, güey Me acabo de dar cuenta Güey Hice dos grabaciones Hice dos grabaciones Me acabo de dar cuenta Porque se me cortó Entonces me volví a grabar Otra cosa Ah, me acabo de dar cuenta Que sí tengo dos grabaciones Gracias, manito Te debo la vida Hermoso conejo Qué bonito Así que todavía No se vaya Porque todavía queda Todavía tengo más Así que bueno Ahorita sigo Editando el video Chara ya me alcance No, ya se pueden ir No tenía otra grabación No tenía otra grabación Güey Pero bueno Es que ya no quiero editar Así que pues sí Lo malo es que No va a terminar el podio Pero no importa Bye Despídense, manco Hermoso conejo